Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo muy sencillo sobre un tema económico que muestra la fragilidad del sistema en este momento. Fijaos que antes del coronavirus el sistema mostró su fragilidad cayendo en picado en el momento que se rompía la comunicación con China en cuanto a materia prima o productos previamente elaborados de cualquier tipo. China era el just in time, era el almacén y la fábrica de todo el mundo y el resto de los países delegó en China una cantidad de actividades que hizo insostenible el comercio a nivel mundial durante un tiempo. ¿Eso en qué se tradujo? Pues se tradujo en dos imágenes que ahora finalmente voy a mostrar. Primero se tradujo en que cayó el PIB de todos los países, absolutamente de todos. Y eso ahora, China después de esa caída tuvo un remonte tremendo. La fotografía que os voy a mostrar es absolutamente legible por cualquiera, nadie tiene que saber de economía para saber cuál es el resultado económico de la situación de la pandemia a nivel mundial. China es la ganadora, ha copado prácticamente el mundo entero y de ella depende materia prima, minerales raros, sus productos como son los chips, que luego tienen que derivar en otra serie de electrodomésticos. Por ejemplo, ahora no se pueden fabricar un número de cocina determinado dependiendo de la demanda que hay porque no hay electrodomésticos suficientes, porque no hay chips suficientes. Por poner un ejemplo, igual sucede con algunas líneas de producción de vehículos y esto es así porque China es la única productora en capacidad suficiente como para abastecer el resto del mundo. Pero esta situación ha ido a peor, ha ido a peor. Como muestra la fotografía, ha ido a peor porque si antes había un volumen de países que dependían fundamentalmente de China, ahora prácticamente todos los países del mundo dependen directamente de China y eso hace que cualquier conflicto bélico, ya sabéis por lo que os lo digo, por Afganistán, puede inestabilizar totalmente el comercio a nivel mundial. Hay que ver muy de cerca, leer muy de cerca los posicionamientos de los países, sobre todo de Estados Unidos y de China respecto al conflicto de Afganistán, porque desestabilizar la situación de China a nivel mundial ahora podría tener una repercusión muy superior, mucho más importante de la que podría tener antes de la pandemia, antes del coronavirus. Los grandes desvencedores han sido el gigante asiático y los grandes perdedores del resto del mundo. Se configura una nueva dimensión económica donde China tiene todo por decir y el resto del mundo tiene que tener mucho cuidado de no desestabilizar las relaciones con China. Eso es lo que ha conseguido el gigante asiático. En China se sitúa el origen del coronavirus, las consecuencias fue una caída inicial del PIB y un repunte, un crecimiento interanual de más de un 5% respecto a la situación previa en China y una caída del PIB en todo el resto de los países de forma global. Eso se va a traducir en que el escenario futuro no tiene nada que ver con el escenario anterior. A ver qué pasa. La economía explicada simplemente con dos fotografías. El PIB, cómo ha evolucionado, donde China ha ganado un 5% interanual y cómo el mundo se tiñe de rojo, de color de la bandera china, del gigante asiático porque ha copado a nivel mundial el comercio. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.